Siguen los esfuerzos del entrenador de Ocaña Fuxal Arley Quintero para promocionar, fortalecer y estimular a los ocañeros a la práctica de este deporte. Luego de participar en la Copa Villa Histórica en Villa del Rosario en calidad de visitante, ahora le cumplirán a la Liga del Norte de Santander con tres partidos como locales. El sábado 20 de abril en partido programado para las 7 de la noche, Ocaña Fuxal recibirá a Cucutaniza. El domingo 21 de abril a las 8 de la mañana jugará con Cucutaniza y el representativo del municipio de Convención. Y para las 10 de la mañana se programó el encuentro entre Ocaña Fuxal y Convención. La entrada al Coliseo Arquelino Burán Quintero tiene un valor de 2.000 pesos que ayuda a sufragar gasto del equipo cañero en estos partidos de preparación. ¡Gracias!